El gobierno anunció este lunes el proyecto de ley de reforma fiscal, mediante el cual se propone recaudar unos 122 mil millones de pesos y así disponer de recursos para propiciar una mejoría de los servicios públicos. General Pimentel nos informa más sobre esto. El anuncio fue hecho por el presidente Luis Abinader y el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, durante el encuentro La Semanal con la Prensa. Mira, esto es un acto de responsabilidad política. Nosotros pudimos continuar sin hacer nada y realmente no hacer los cambios de la reforma que estamos convencidos, que aunque obviamente al principio tiene un impacto importante, pero que en el mediano y en el largo plazo va a tener un impacto positivo. Esta reforma está compuesta por cuatro ejes. El primero de ellos es protección para las personas más vulnerables, aumentando las ayudas sociales. La asignación del programa Alimentate pasará de 1.650 pesos mensuales a 2.000 pesos mensuales, para un aumento de un 21%. Esto implica un aumento de más de 5.000 millones de pesos al año en este programa de asistencia social. Asimismo, un segundo eje de un programa de inversión pública y gastos priorizados que busca concentrarse en las necesidades de la nación. Mientras que el eje 3 perseguirá la evaluación fiscal para que todas las empresas compitan en igualdad de condiciones. Con los ajustes tributarios que estamos proponiendo, nos aseguraremos que las empresas compitan en igualdad de condiciones, eliminando distorsiones y privilegios que creen inequidades entre contribuyentes. El objetivo es bastante claro. Dos empresas o dos contribuyentes que tengan el mismo beneficio neto deben pagar los mismos impuestos. El eje 4 establece modernizar el sistema tributario. Las personas físicas y microempresas no tendrán que pagar anticipo. Específicamente se están derogando los tratamientos fiscales preferenciales al sector turismo, al cine, a la industria, a la cadena textil, los relacionados con los fideicomisos y los relacionados con la ley de mecenazos. Según esta pieza, el marbete sería de 3 mil pesos a vehículos de fabricación mayor de 5 años y 6 mil hasta 5 años de fabricación. Los alimentos como el pan, el arroz, el pollo, la leche, el huevo, los plátanos y la yuca mantendrán su precio, mientras que los demás tendrán un aumento de ITEVIS de un 18%. Este proyecto de ley de reforma fiscal será presentado este martes ante el Congreso Nacional. Yanela Pimentel, CDN.